Música Sean todos bienvenidos a este gran festival que con amor y entrega para resaltar lo nuestro le vamos a dedicar A la filena de oriente, a la voz de humana, señora María Rodríguez, folclorista de limón Tócalos de sangre, raíces, con un respeto especial, invitando al gran maestro que se llama José Este estilo mejor ojo que vamos a interpretar, se llama golpe de arco También vamos a bailar, Francisco Antonio es mi nombre, Gabriela va a acompañar Y bailando para ustedes, en este contramuseo, grillitos de football ¡Los dos aplausos que nos escuchan! Tantas legados de oriente, también les toca bailar A otras fiestas que vienen, este gran festival Al ritmo de guacharaca, les vamos a interpretar Una variante también, que nuestro grupo puede estar Por su plazo en garanteo, impresiva al bailar Las parejas bailan sueltas, a lo que se encontrar Y se agarran de la mano, cuando el cantante del grupo empieza a cotorrear ¡Vamos todos a bailar! Música Música Y aquí me encuentro cantando en la región capital En la región capital de mi país, Venezuela En la región capital Aquí me encuentro cantando, si caramba, en el Regio Capital Si caramba, de mi país Venezuela, si caramba, seguro por estar Aquí me encuentro cantando, en el Regio Capital La, 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 la Cuando se hace un musical, se llama con mis padres de patina Tocando los instrumentos, es pereza de raíces ¡Este abrazo que no se escucha! ¡Dale, la, 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 y venimos de Barcelona, danzo a Degui Capital Baila de Cadoce, oriente, críntos de Puto Juan Críntos de Puto Juan Venimos de Barcelona, danzo a Degui Capital Trama, trama, baila de Cadoce, oriente, críntos de Puto Juan Venimos de Barcelona, danzo a Degui Capital Trala, la, 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 la Trala, la, 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 la Me quedo aquí sentado, estimado espectador Estimado espectador Agarrese a su pareja y a gozar de esa sesión Y a gozar de esa sesión No se quede y sentado, caramba, estimado espectador Caramba, agarrese a su pareja y a gozar de esa sesión No se quede y sentado, estimado espectador La, 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 la La, 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 la Este acto que traemos es una demostración Es una demostración que primero está muestra en nuestra hermosa nación En nuestra hermosa nación Este acto que traemos es una demostración Que primero está muestra en nuestra hermosa nación Este acto que traemos es una demostración La más clama que primero está muestra en nuestra hermosa nación Este acto que traemos es una demostración La lai 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 A pedebo hasta la estancia las gracias les voy a dar Las gracias les voy a dar por habernos invitado a este clavo festival A este gran festival A ver, a la salida de Cicaragua La gracia le voy a dar Tu caramba, por haber más invitado Cicaragua, a este gran festival A ver, a la salida de Cicaragua La gracia le voy a dar La y la y la y la la y 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 La, 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 la. Y con eso ya nos damos y sienta los tres meses. Sienta los tres meses. Quien recibe al eco muente, hay que hacerla más frecuente. Hay que ser los más frecuentes Y con esto ya nos vamos, si caramba Diciéndole a los presentes, si caramba Que el festival hubo un vuelto, si caramba Hay que ser los más frecuentes Y con esto ya nos vamos, diciendo los dos presentes